A tu salud con María Laura García Hola amigos, la medicina paliativa es aquella que va dirigida al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas en el periodo comprendido desde que se origina el denominado proceso de crisis hasta el momento de la muerte. Generalmente se aplica a pacientes que tienen enfermedades oncológicas con presencia de dolor como síntoma predominante. Ahora bien, ¿qué trata o aborda esta especialidad médica y cómo se aplica? La respuesta nos la dio la doctora Ángela Montañez, médico paliativo. Inicialmente o prioritariamente nos convocan, bien sea a nivel hospitalario o a domicilio, a manejarles el síntoma de dolor. El dolor puede tener diferentes gradientes, puede cursar con un dolor de fuerte intensidad desde que diagnostican a la persona independientemente de que su grupo etario sea muy joven. No necesariamente tiene que ser un anciano que padece de cáncer y además de dolor y posteriormente a medida que la enfermedad progresa puede cursar con mayor dolor o de origen de la propia enfermedad o de los efectos de los tratamientos curativos para la enfermedad como son la quimio, la cirugía o la radioterapia. El detalle es que el que tiene dolor ya no tiene un componente psicológico y emocional estable. El que padece de dolor empieza por dejar de dormir, el dolor no lo deja conciliar un buen descanso. Al no dormir y tener días sin dormir, pues tampoco quiere ingerir alimentos, no quiere comer. Y en última instancia, no solamente no quiere comer, sino además no quiere socializar. Le cambia el carácter y el comportamiento. En otras entrevistas que me han hecho, la gente hace énfasis en que quiere morir porque tiene mucho dolor. Y yo siempre les digo que nos den un cierto tiempo para manejar el dolor con todas las herramientas que tenemos a la mano, bien sean fármacos o terapia no farmacológica. El 95% de los pacientes, sobre todo oncológicos que padecen dolor, puedan tener un control y una deligencia apropiada, efectiva y adecuada a cada paciente en particular. No se justifica, es más, se considera un derecho humano, no se justifica que un paciente tenga una enfermedad y además curse con dolor. Saber que existen profesionales dedicados a aliviar el dolor en personas con enfermedades crónicas puede hacer más llevaderos, tanto para el paciente como para la familia, esos momentos difíciles. Gracias por su atención y pronto estaremos nuevamente con ustedes para compartir más información de utilidad para su bienestar integral aquí en A Tu Salud. Por eso somos Salud por Todos los Medios. A Tu Salud con María Laura García.